Este viernes el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se declarará en sesión permanente para entrar a analizar las dos primeras demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la ley 406 del contrato minero. Eso ya tenemos que haberlo pedido, el plan de cierre que la mina nunca presentó para poder entender qué es lo que hay que hacer para lo que todos, lo que muchos, no voy a decir todos queremos, que es salvaguardar el medio ambiente en esa parte del corredor mesoamericano. Yo creo que ahí es fundamental que le invirtamos tiempo a entender qué tiempo va a tomar esto, pero lo que se ha hecho en la calle es claro, este país no es un país minero y no vamos a permitir más esa industria. Este miércoles y jueves culminaron los alegatos de las demandas presentadas por los abogados José Ramón Sevillano y Martita Cornejo. Evidentemente si el 24 se va a declarar en sesión permanente, no sé cuántas horas, día va a tomar, pero lógicamente ya ahí se producirá lo que es sustracción de materia. Ya no tendría ningún peso el hablar de derogatoria de la ley porque ya la extinguió por ministerio de un fallo de la inconstitucionalidad la Corte Suprema de Justicia en el evento de que sea favorable a los demandantes que está el contrato ley 406 inconstitucional. El diputado Juan Diego Vázquez espera que el fallo de la Corte Suprema sobre el contrato minero sea inconstitucional. Asegura que las opiniones de juristas y los procuradores de la nación y la administración son contundentes. Y que la Corte entonces en el menor tiempo posible, pero de la mejor forma posible, miren lo que digo, presente los argumentos al Estado y al mundo que está pendiente de esto, de por qué este contrato no es correcto. Que debe incluir sobre todo los temas ambientales que fueron violados, la no consideración de la ley de derechos de naturaleza, el no llamado a una convocatoria pública, entre muchos otros esquemas que se han analizado y que fueron en contra de la Constitución. Para poder entonces estar preparados como país y hacerle frente a lo que vendrá después. El rechazo al contrato minero ha polarizado a los grupos que se oponen a la ley minera. La Alianza Pueblo Unido por la Vida pide la derogación, pero la gran mayoría espera un fallo de inconstitucionalidad. Las diferencias entre una y otra las explicó el catedrático en derecho constitucional Candelario Santana. Entonces es una estupidez o decir que nosotros vamos a hablar de derogatoria. Entonces cuando usted habla de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad es un instrumento de carácter constitucional cuando una ley está mal hecha o cumple o viola la Constitución y dice, bueno, usted, esta ley está mal. Entonces, como esa ley está mal, esa ley no nace y no tiene efecto jurídico cuando se hace a tiempo, que es el momento ahora. El diputado Vázquez es de la opinión que de darse un fallo favorable al contrato, el Ejecutivo debe acatar la voluntad emitida por el pueblo en las calles. La Constitución es clara, el poder público solo emana del pueblo y el pueblo se ha manifestado con todas las de la ley a decir con claridad que es lo que no quiere y no quiere industria minera en el país. Entonces sí hay que entender eso y en el tiempo apropiado darle fiel cumplimiento al mandato popular a través de los mecanismos institucionales. La Corte Suprema de Justicia ha admitido unas 20 demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato minero. Manuel Batista, Telemetro Reporta.